Hoy va a estar bastante fría la jornada, van a tener algunos taparroncitos ahí en la costa. A lo largo de la costa puede haber hasta alguna, incluso alguna nevada, más cerca de Comodoro tal vez en las próximas horas, especialmente hasta las primeras horas de la tarde. Y mucho viento, ¿no? Sí, mucho viento también, mucho viento también, porque este sistema de tiempo, este sistema de baja presión que está atravesando la región, es el que nos dejó la nieve en Esquel, que por eso amanecimos con nieve en Esquel y gran parte del noroeste de Chubut. Bueno, este mismo sistema que va a provocar en las próximas horas viento, viento del sector sur, sobre todo muy intenso, y chaparrones que ya van a comenzar un ratito nada más en Comodoro y van a extenderse después también a todo lo que es la costa de Chubut. Mucha precaución a todos los que tengan que viajar. Están atentos bien a las rutas, sobre todo, bueno, no solo en la costa, sino, sé, bueno, tendrían que viajar para el lado de la cordillera, porque habrá que esperar un rato hasta que puedan limpiar, porque esta nevada recién prácticamente está, terminó hace un rato nada más acá en Esquel, hasta las 8 de la mañana el aeropuerto registró nevada, está bien fresquita la nieve. Bueno, el aeropuerto está en un lugar alto, ¿no?, donde generalmente las temperaturas son mucho más frías, ¿no? Sí, es un poquito más frío que la ciudad, un poquito más frío que la ciudad, pero como la ruta, gran parte de la ruta está a esa altura, incluso a alturas mayores, seguramente la nieve va a persistir un poco más durante la jornada, así que hay que tener mucha precaución con eso. Salir con tiempo, obviamente cadenas si venís para la cordillera, ahora preventivamente está cortada la ruta Esquel Bariloche, así que hay que esperar unas horitas hasta que se pueda limpiar, y obviamente hoy todas las precauciones, y mañana también todavía, porque va a haber heladas mañana, entonces todavía las dificultades pueden persistir. Esto más que nada desde el centro hacia el oeste de la provincia. En la costa, hoy, especialmente hasta las primeras horas de la tarde, es cuando puede haber lluvia, algunos copos de nieve, sobre todo cerca de Comodoro, por eso las precauciones. ¿Y para el fin de semana qué nos espera? Sí, mira, el fin de semana mejora rápidamente las condiciones, y ya se pone el viento del sector norte, a partir de mañana por la mañana ya, se establece el sector norte, y la temperatura va a trepar rápidamente. Mañana ya la máxima puede rondar los 17, 18 grados podemos llegar a tener, la semana que viene sí, vuelve calorcito. Hay que pensar que los próximos meses, esta tendencia a temperaturas por encima de la normal, y precipitaciones de cicitarias va a continuar. ¡Gracias!